Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, bien todos estamos siendo testigos en los últimos días de los fuertes fenómenos que están llegando a la Tierra. Y justo ahora vuelve a surgir una importante noticia en el país de Argentina. Esta vez se ha reportado de una gigantesca supercelda que ha aparecido en este país de América del Sur. Un impactante hecho que ha sorprendido a los residentes locales. Tal y como vemos en las imágenes, una gigantesca supercelda pasó por Córdoba, Chaco, San Luis e hizo destrozos. Y se ha estado moviendo la supercélula en la zona de los frentones de la provincia del Chaco en Argentina. Con una precipitación brillante azul como se puede observar en estas imágenes. Mostrando el mayor riesgo de granizo. Muy fuertes vientos en este lugar mencionado. Las cámaras han capturado cuando se oyen los truenos muy fuertes y teñido de este color azul. Y los vientos uruacanados empezaron a mover todo con mucha fuerza. Cosa que este fuerte fenómeno no se descarta que pueda volver a ocurrir en los próximos días. ¿Acaso los fuertes fenómenos se están haciendo presentes por algo que puede suceder en la Tierra? Mira, esto ocurrió hoy en China nada más en horas de la tarde. Y así como en este lugar, también en América ocurren cosas similares. ¿En el lugar donde vives ocurren estos fuertes vientos? Te leemos en los comentarios. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.